Me dirijo a todas vosotras y vosotros con el corazón absolutamente encogido por las imágenes que nos llegan desde Palestina. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. En segundo lugar, solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania, así como los perpetrados por Hamas en Israel.